Cuando alguien te invita a una fiesta y te dice, pero te traes a tu amigo Jack, pero vienes con tu amigo Jim, es claro, no son personas, sino ciertas marcas de whisky americano que por cierto hay que aclarar que no todas son bourbon. ¿Qué tal? Soy Eduardo Cuenca y hoy te platicaré sobre el whisky elaborado en la parte de Norteamérica. Así que desempolva esos acetatos de blues para que los escuches una vez que hayas visto este video. Acompáñame. ¡Gracias! El whisky americano comenzó siendo un alcohol en bruto, sin envejecer y a través del tiempo ganó complejidad, gran cuerpo y sobre todo una personalidad distintiva. Ha llegado a ser tal como lo conocemos hasta hace muy pocos años. Prácticamente tuvo una adolescencia que lo moldeó durante 300 años por cada evento de la nación estadounidense que lo influyó. Aunque en otros casos ciertamente el whisky americano es el que ha influido en la historia de este país. True story. Mount Vernon, Virginia. No solo es el lugar del descanso eterno del primer presidente de los Estados Unidos de América, George Washington. Donde se dice que ahí estuvo una de las primeras y más importantes destilerías de whisky del país. Aunque duró prácticamente muy poco su esplendor, pues pronto otra vez la industria del destilado americano por excelencia tuvo un retroceso. Recordemos también que por esas épocas el ron, que se producía de una manera un poco más sencilla, era la que reinaba en el continente. Pues veré esa historia dándole clic allá. En 1791, George Washington aprobó un impuesto al consumo de bebidas destiladas. Desde luego que no fue el primero en afectar a los productores del whisky. Pues solo 4 años antes, Gran Bretaña había introducido un impuesto prohibitido en alambiques de la montaña en Escocia. Y declaró que el whisky producido allí no se podría distribuir fuera de la región de la montaña y menos exportar. Más que fresas, pienso que trataban de ser cautelosos para que la producción ilegal no se les fuera de las manos. Pero en fin. Volviendo a este continente, fue hasta mediados del siglo XVIII que el whisky se hizo en cantidades relativamente pequeñas. Principalmente por agricultores, destiladores y sin las técnicas distintivas y consistentes. Ya para 1776, los nuevos residentes de Kentucky, originarios de Pensilvania, se dieron cuenta que el maíz era más fácil de cultivar. Por lo que optaron por cambiar la receta precedida en el lugar para así mismo darle una identidad propia a su whisky. Cabe señalar que un hombre llamado Evan Williams fue quien llegó a construir una destilería de whisky en Louisville en 1783. Y esta es la primera mención registrada de una destilería comercial que podamos encontrar. Siglos después, la industria casi colapsó, puesto que la ley seca casi acabó con la producción de whisky. Aunque es bien sabido que no se dejó de producir del todo. Una vez que se abolió esa prohibición, la industria del whisky americano renació. Thank you Al Capone. Comencemos con el Kentucky Bourbon. Que es la variedad más conocida y se produce, como lo dice su nombre, en Kentucky. La receta tradicional emplea aproximadamente un 75% de maíz, un 15% de centeno y un 10% de cebada. Aunque hay excepciones como por ejemplo el whisky Maker's Mark, donde el centeno es sustituido por el trigo, dando lugar a un sabor más suave. ¿Como Jack? No, ese es otro tipo de whisky, tranqui. Por otra parte tenemos al Tennessee Whisky, producido en el estado que le da su nombre. Parecido al Bourbon, pero con un paso extra en su producción. Tras la destilación, se filtra muy lentamente a lo largo de 3 metros o 10 pies de carbón de arce saccharino. No es albur. En otras palabras, el carbón extraído del árbol de donde se extrae el jarabe de maple. Lo que se conoce como el proceso del condado Lincoln o Lincoln County Process. El resultado es un whisky suave con un acabado dulce. Está también el Rye Whisky, pero ese es producido en la actualidad principalmente en Canadá. Y de ello hablaremos en otra ocasión. Entonces ya saben que nuestro amigo Jack no es un Bourbon, así que ahora podremos escuchar a Motivators en paz. De preferencia con los amigos, pues como dice un viejo proverbio kentokeano. Mantén a tus amigos cerca, pero a tu Bourbon todavía más. Bebe y me cuentas. Y ya sabes, si te gustó, dale like y comparte. Me encantaría leer tus mensajes y comentarios por allá abajo. Nos vemos hasta la próxima. Salud.